¿Qué es la Gala Benéfica? A Cáritas Novelda, ¿no? El dinero que se iba a recaudar iba dedicado a ellos. Y, bueno, queremos aprovechar, ya que estamos en las cámaras y los micrófonos, para también volver de nuevo a agradecer un poquitín a todo el mundo que ha colaborado en esta gala ese momento, esa ayuda que sin ellos sería imposible, ¿no? En principio de todo, quería agradecer a la Junta Mayor y a la Junta Directiva de la Semana Santa de Novelda el trabajo que ha realizado con la venta, con todo el trabajo de montaje y toda esta historia. Gracias a ellos es posible. Gracias también al ayuntamiento, ¿no? A Gestión Urbanística por montarnos todo lo que es el escenario y toda la historia, a la parte de limpieza. En especial, yo creo que a Manolo Castelló, que siempre lo tenemos ahí. Y a Carlos Llobregá, que también estuvo con el sonido. Gracias, porque, bueno, pues sería casi imposible el poder montar algo sin ellos, ¿no? Gracias también al Colegio Jorge Juan, porque nos presta lo que fue el sonido, en este caso, de la gala. Y en especial a Laura Pérez, que es profesora de música de ahí, que también estuvo, pues, montando y desmontando y pasando la tarde-noche del día 10 con nosotros, ¿no? Gracias a la floristería María Luisa, porque puso el color y la luz un poquitín a todo el escenario. Gracias también a Gráficas Verdú, porque nos hizo un cartel muy chulo y nos dio, nos cedió todas las entradas, que es lo importante al final, lo que hemos vendido de esas entradas, lo que realmente nos interesaba al final y a la postre. Gracias también a Bates, Piedra Natural, porque son un poco el recuerdo de lo que es esta gala, para que todo el mundo tenga ese pequeño recuerdo. Y ya gracias a los bailarines, ¿no? A Feberdans, a María José, a María, a Mari Carmen. Bien, digo María José porque siempre es la que al final soy la que llamo cuando tenemos que hablar con Feberdans, ¿no? A todos los bailarines y bailarinas de Feberdans que lo hicieron maravillosamente bien. Gracias a la Asociación Cultural Modernistas de Novelda, que, bueno, que hicieron un trabajo espectacular, un baile muy chulo, pero desde luego todos los años nos sorprenden, cada año más, con un montaje, una escenografía espectacular, ¿no? Gracias porque fue muy, muy chulo. Gracias también a Danza Flow, Espacio Vivo, a Ángela, a Tania, a Masi, a todos los bailarines y esas pequeñajas que, como yo digo, fueron la gracia y el salero un poquitín de toda la gala. Gracias, como siempre, a Elena y a su Urban Tribe. Yo creo que el grupo de baile, las dos grupos de baile que trajeron, estuvo muy, muy chulo y es una persona que siempre colabora con todo, ¿no? Hay que darle las gracias siempre, no solo por nosotros, sino por toda Novelda. Yo creo que debemos dar las gracias. Y, cómo no, al igual que terminamos la gala con ellas, el Conservatorio Profesional de Danza de Novelda, gracias a María Antonia y a Julio, no solo por los bailes, por las bailarinas, que fueron espectaculares, como siempre, sino también por prestarnos el telón y ponernos las cosas muy, muy fáciles, ¿no? Y, personalmente, tengo que darle las gracias a Ana Torregrosa, la presentadora, que nos hizo una gala muy amena, muy divertida y muy especial por poner las cosas fáciles, por ser una gran artista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias a Lola, Lola Mira, porque colaboró con nosotros también en todo el montaje aquello. Y yo tengo que darle las gracias a mi hija Mercedes, ¿no?, en especial, porque, bueno, pues sin ella la gala no sería lo que es, ¿no? Ella es una amante del baile, de la danza y gracias a ella, por su ayuda, podemos hacer esta gala tan chula, que yo creo que, bueno, si el año pasado terminamos con un sabor de boca súper bueno, este año pues ha sido superior y, bueno, va a ser difícil conseguir, que años adelante, conseguir mejorar esta gala, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentarlo, vamos a luchar y esperemos que el año que viene podamos estar aquí de nuevo con otra gala también más bonita y más chula. Y luego, pues, lo que va a hablar un poquitín Lorenzo, ¿no?, con una recaudación que era lo que al final tenía más importancia en esta gala, ¿no? Os dejo con mi compañero. Después de oír a José María, pues, está claro que las gracias se las ha dado prácticamente a todo el mundo que ha colaborado. Yo, por mi parte, pues, mi cometido es hacer público la recaudación que se hizo en la gala y, pero antes, me gustaría también dar las gracias a la Junta Mayor, a las 14 cofradías que se hicieron posible que se vendieran bastantes entradas, Cáritas San Roque también se implicó, como puede ser de otra forma, a Cáritas San Roque, Cáritas Parroquia de San Pedro también, a José María, que también hizo una buena venta de entradas y también a la gente que vino en taquilla a comprar. En resumidas cuentas, de todas las cuentas, pues, aquí tenemos un talón, un pago, una recaudación de 3.680 euros. Creo que le van a dar un uso perfecto, como puede ser de otra forma, y vuelvo a repetir, 3.680 euros es una recaudación bastante aceptable que consideramos que, pues, lo vayan a utilizar con la gente necesitada y nada más, gracias a todos y esa es la cuestión. Dividiremos entre dos y, efectivamente, a partes iguales. Esa creo que es la forma de repartirlo. Después, por lo que hemos estado viendo, José María ya ha dado las gracias a un montón de gente y nosotros, pues, de alguna manera, creo que tenemos que dar las gracias, pues, a la Junta Mayor de Cofradías por haber contado con nosotros para este evento y la utilización que estaban diciendo del dinero, por supuesto, siempre viene bien. Yo recuerdo que cuando me dijeron que dijese unas palabras allí el día del evento, yo nombré por encima un poco el informe FOESA, que de alguna manera, pues, nos dice cuál es la situación de pobreza y cuál es la situación de exclusión social que estamos sufriendo aquí en la comunidad valenciana y, concretamente, también en Alicante. Por lo tanto, todo este dinero seguro que va a ser bienvenido y utilizado con corrección, por supuesto. Bueno, pues, yo decir, en cuanto a lo que Lorenzo ha dicho, que piensa que vamos a dar buen provecho al dinero que hemos conseguido sacar del evento de la gala del baile, pues, que no, que va la menor duda que va a ser así, porque nosotros ahora estamos haciendo la campaña de verano, dijéramos, y estamos dando más cantidad de alimentos y también tenemos más cantidad de gente extranjera y de aquí de Novelda, que también hay bastantes. Entonces, ahora estamos haciendo, dándoles un poquito más, porque vamos a tener unos días nosotros de descanso, porque ya tenemos todo el año seguido y entonces vamos a, como dijéramos, a tener vacaciones, sí, vamos a tener vacaciones, pero a ellos les vamos a, como dijéramos, premiar, pero que no es premiar, la palabra no es premiar, con más alimentos y más cosas que, en general, no damos, pero ahora vamos a dar más cosas especiales, como café, que eso es una cosa que no es necesaria, pero a veces sí que la gente lo pide y en ciertas ocasiones más especiales lo solemos dar, como esta ocasión es una de ellas. Muchas gracias, queremos dar a las hermandades de Semana Santa y a todos en general. Muchas gracias. Gracias. Gracias.